Caper, litter, shoe, rock, paper, litter, shoe. ¡No! ¡Da vuelta! ¡Dale! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Está buscando! ¡Corre, Amy! ¡Te toca! ¡Te toca, Amy! ¡Te toca, Amy! ¡Él está abierto! ¡Él está abierto! ¡Esta es trampa! ¿Quién me cayó? ¡Matthew! Ok, ¿le toca a Matthew? ¿Qué? Digo, no sé. ¿No? Ok, bueno. Ok. Pero sin ver, Edson. ¡Dale! 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 ¿Dale! ¡Ahí! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Uno, dos, tres. ¡Ya! Estamos tratando de encontrarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frio! 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 ¿Qué pasó, mami? ¡Caliente! ¡Te tocó, Mathew! ¡No, es que él está haciendo esto! ¡Sí, pero te tocó, Mathew! ¡No, es que él está haciendo trampa! ¡Mathew! ¡Mathew! ¡Mathew, mírame! ¡Mathew, mírame! ¡Mathew! ¡Te tocó, Mathew! ¡Te tocó! ¡Te das vuelta! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Go! ¡Frio! ¡Frio! ¡Caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mathew está viendo! ¡Uuu! ¡Tocó a Amy! ¡No cuenta Amy, ok! ¡Vamos a la gallina! ¡Se le cayó! ¡Vamos a la gallina! 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 ¡Vamos a la gallina!